¿Sabéis cuánto nos gastamos los españoles de media cuando queremos comprar un teléfono móvil nuevo? Según la consultora Cantar Media, la cifra está en 228 euros. Por eso no es de extrañar que las listas de los más vendidos cada año estén teléfonos que tienen precisamente un precio similar a este. Aprovechando que durante todo el año hemos probado muchos de estos modelos para el país escaparate, hemos hecho una comparativa en la que elegimos los 6 mejores modelos por su relación calidad-precio. El primero de estos móviles es el BQ Aquaris X2 Pro. Un teléfono que si bien vemos en su ficha técnica que no tiene ninguna característica que destaque demasiado, eso se convierte en algo bueno porque tiene un funcionamiento muy muy equilibrado y casi todo lo hace razonablemente bien. Funciona con Android One, una versión del sistema operativo de Google muy pura que no tiene ni capa de personalización, ni aplicaciones duplicadas ni aplicaciones de tercero, con lo cual eso también ayuda a su rendimiento. Continuamos con el LG Q7, un terminal que destaca por su diseño porque tiene unos acabados muy muy parecidos a los gama alta de la firma. También tiene una pantalla que se ve estupenda. ¿Qué tiene que mejorar? El rendimiento, porque el LG ha optado para este modelo por un procesador MediaTek que tiene unas características algo ajustadas y aunque en las tareas básicas funciona bien, cuando empezamos a exigirlo un poquito se queda atascado. El Huawei P Smart Plus tiene un problema similar al que tenía el LG Q7, aunque no es tan marcado y es que el rendimiento se resiente cuando le exigimos demasiado. Destaca por sus cuatro cámaras fotográficas, dos en el frontal y dos en la parte trasera. Cualquiera de estas combinaciones sirve para hacer fotos con efecto retrato. La cámara trasera además tiene inteligencia artificial para intentar conseguir las mejores capturas. Lo cierto es que durante nuestras pruebas hemos detectado que salen mejor cuando lo desactivamos, de otra manera tenemos colores demasiado saturados y poco naturales. Abre el podio el Moto G6 Plus, un terminal que ha mejorado mucho sus materiales y su construcción con respecto a las versiones anteriores de esta familia, que es una de las más populares de la gama media. Su diseño además destaca por dos cosas. La primera de ellas es que casi todos los modelos de la competencia cuentan con el lector de huellas en la parte trasera. Este por otro lado lo tiene bajo la pantalla, así que los marcos son un poquito más grandes. La otra característica es el módulo de la doble cámara trasera. Como podéis ver, se ven los dos sensores, el flash, hacen como una carita. Y el módulo es muy muy grande, tanto que ni siquiera con una funda queda liso. Esto supone que cuando lo colocamos sobre una mesa baila un poquito y además es todo un imán para los golpes. La medalla de plata es para el Samsung Galaxy A7, uno de los últimos en salir al mercado. Este es el primer terminal de la firma coreana que tiene tres cámaras en su parte trasera. Como podéis ver, están colocadas en vertical junto al flash. ¿Para qué sirven estas tres cámaras? Samsung ha querido dar el máximo de opciones posibles a la hora de hacer fotografías. Por eso, al sensor principal le acompañan otro con un gran angular de 120 grados si queremos hacer fotos de grandes grupos o en las que salga mucho paisaje. Y otra para hacer fotos con efecto retrato. Un último detalle de este terminal. La pantalla. Es, sin duda, una de las mejores del mercado en esta gama. Tiene tecnología Super AMOLED, un tamaño bastante grande, 6 pulgadas y resolución Full HD+. Como podéis ver, los colores se ven muy intensos, nítidos, naturales, tienen muy buen contraste y muy buen brillo. Y llegamos al ganador de la comparativa. Este terminal destaca por tres cosas. Su rendimiento, su pantalla y su cámara de fotos. La pantalla, por ejemplo, tiene un tamaño de 5,99 pulgadas, resolución Full HD+, y tecnología IPS. Y se ve muy bien prácticamente en todos los entornos. Solo hay una excepción. Cuando estamos en la calle y hay mucho sol, porque el nivel de brillo se queda un poquito justo. La cámara, por su parte, cuenta con dos sensores. Pero no se emplean para hacer fotos con efecto retrato. Esta función está presente, pero se hace a través de software. En este caso, los dos sensores se emplean para obtener más información del entorno y, gracias a la inteligencia artificial, hacer mejores fotos. Y la verdad que se nota porque es, sin duda, uno de los mejores teléfonos para hacer fotografía de la gama media. Estos han sido nuestros seis finalistas al mejor móvil de gama media del año. Como veis, hay opciones para todos los gustos. ¿Por qué no aprovechar las ofertas del Back Friday, que ya está a la vuelta de la esquina, para haceros con uno de estos móviles a un precio todavía más bajo? ¡Gracias!